Hola, soy Elizabeth, tengo 21 años, bueno, espero que el futuro de nuestro México, pues sea, no sé, con mucha más tranquilidad, estoy lleno de paz, que mis hijos puedan salir libres a jugar a algún parque, espero que haya mucha más naturaleza, que tengamos más conciencia de cuidar nuestros bosques, espero que tengamos más conciencia de cuidar la naturaleza, de cuidar la contaminación que hay demasiada y bueno, espero que sea mucho mejor.